¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Goz? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en Cuernavaca, Morelos y nos encontramos con un luchador originario justamente de este estado y bueno, pues muy representativo dentro de la lucha libre de Cuernavaca, Morelos el día de hoy nos encontramos con Ráfaga Moreno ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación Bueno, pues hoy venimos justamente a platicar con usted para que nos comparta un poquito de lo que ha sido esta trayectoria de pues más de 30 años dentro de la lucha libre ¿Cómo comienza Ráfaga Moreno en la lucha libre? Porque bueno, por ahí sabemos que, bueno, digamos que el gusto por la lucha libre ya es de herencia Fíjate que en el mercado, yo nací del mercado Adolfo López Mateos y en un gimnasio que había ahí, este, entrenaba boxeadores y entonces con un amigo nos metíamos a ver y de repente nos empezamos a entrenar y entonces uno de los managers, los manejadores de boxeadores me dice mejor dedícate al luchador porque no tienes cuerpo de boxeador es muy difícil por el peso total que no me dijo mucho y como jugando empezamos a entrenar lucha como jugando entonces ahí, este, en el mercado, después de trabajar, pues entrenando un muchacho que todavía vive, se dedica a los chiles secos me vio, él ya luchaba en la Isabel, el pequeño vuelta me ve y me dice, oye, ¿y qué tal si te invito a entrenar en la Isabel? y dije, bueno, pues, qué pierdo, ¿no? algo me vio y fui y efectivamente me quedé me quedé, que serían unos dos años me ven y me debutan y de ahí, este, empiezo a trabajar aquí en Cuernavaca pero yo ya traía ese, ese gusto, ¿no? me gustaba lo que hacía y luego hasta me daban unas monedas, ¿no? me fascinaba yo estaba terminando la secundaria y una vez una maestra me preguntó oye, ¿qué haces? yo, pues, tengo la lucha libre ahí ¿y te gusta? sí, me fascina y hasta me pagan entonces, llega el momento de luchar aquí en Cuernavaca tres, cuatro años y me doy cuenta que que es una sola situación yo quería crecer más, ¿no? aprender más y, este, empiezo a preguntar y con los luchadores que venían de México entonces les preguntaba dónde entrenaban y se da el caso que que hacen una eliminatoria para el campeonato Vuelta Nacional y me manda los Cuernavaca a entrenar a la Arena México pero ya iba yo para entrar a esa eliminatoria y me toca luchar con Rodolfo Ruiz y, total, en la segunda y tercera lucha en la Coliseo me eliminan y ese campeonato lo gana Blue Demon y de ahí empiezo a entrenar fuerte ahí en la Arena México con esta empresa y, y yo de mi desesperación me desesperaba porque me daban una lucha cada dos meses o, yo lo que quería era luchar diario entonces resulta que en ese entonces es cuando nace la empresa de Toneo Cuatro Caminos y entonces me invitan el señor Flores y, y pues me voy con ellos porque yo quería luchar diario y efectivamente ya con con esa nueva empresa que nacía los luchadores independientes empiezo a trabajar ya con ellos tuve la oportunidad y la, la fortuna de entrar a la Arena a la ANESA cuando se inaugura y a la de Querétaro del señor Flores para esto pues ya me mandaban a Pachuca, Toluca y fue un, fue un una cosa increíble porque era lo que yo quería, ¿no? y las ganas y, y pasa el tiempo y empiezo a trabajar en toda la República hubo momentos en que había lugares donde me necesitaban como luchador enmascarado yo usé cuatro máscaras una como el cerebro maravilla blanca y gran rafes y luego cuando la gente me pregunta bueno, ¿y qué, qué tiempo anduviste? pues dos, tres, cuatro años cinco le digo, pero pregúntenme aquí viene lo interesante de un enmascarado ¿con quién pierdo las máscaras, no? porque eso es lo interesante para ver en qué nivel anda uno, ¿no? entonces, una de las máscaras que pierdes con Aníbal otra con los con el brazo de oro ¿qué, qué, qué máscara pierde justamente con Aníbal? con Aníbal la del maravilla blanca creo que sí, sí y con en Monterrey la de Gran Raffles con uno de los hermanos Escobedo y con el brazo de oro en Poza Rica otra con el villano cuarto con el villano quinto ¿y con el brazo de oro ¿cuál fue? con el brazo de oro no recuerdo si fue la del cebrón o la de Gran Raffles con hielos hasta las lámparas, ¿no? entonces sigo mi carrera y y sigo y empiezo a viajar pues toda la república, ¿no? llevo a Monterrey porque pues yo tenía ganas de salir y tuve la fortuna de tener buena amistad con Rey Mendoza con los villanos con el vikingo con el su parejita Renato Torres y ellos me hacían favor de de arreglarme con con promotores de fuera de México, ¿no? yo corrí con muchísima suerte claro sin descuidar el gimnasio recuerdo muchas veces que por ejemplo en León yo me juntaba mucho con Bobby Lee con Carlitos Alvarado en Paz Descanse siempre pidiendo consejos oye parejita y esto y esto siempre tener esa esa facilidad ¿no? buena amistad que hice con muchísimos compañeros tuvimos la fortuna Blue Panther y yo cuando estamos haciendo campaña en Monterrey que cuando se va a retirar Rey Mendoza y René Guajardo Blue Panther y su servidor fuimos los Sparring para preparar el retiro de Rey Mendoza y René Guajardo de verdad fue una experiencia hacer Sparring de estas de estos monstruos de la lucha libre de verdad que eso siempre me he dicho lo que hemos vivido lo que hemos viajado todas esas experiencias en todas las arenas eso es lo que nos vamos a llevar en el año 2002 me doy cuenta que yo ya traía una vida muy estresante y muy desequilibrada ¿no? pierde uno el piso cuando el estrellato el dinero y negocios pero pero no se da uno cuenta que está mal ¿no? entonces cuando mi familia me dice que contigo ya no salimos ni a la puerta en la casa me ponen a pensar y entonces yo creía que yo estaba bien pero bien mal ¿no? entonces cuando acepto que estoy mal y el segundo paso pido ayuda pero no le pido ayuda a cualquier persona pido ayuda profesional ¿no? entonces a partir de ese entonces mi vida cambia corría un riesgo cualquier persona que se prepara va a correr un riesgo porque lo primero que va uno a perder son amigos amigos que decían que eran amigos porque luego viene otra etapa donde hace un amigo es de verdad para toda la vida ¿no? entonces mi carrera tanto en los cuadláteros como de fuera yo creo que ha sido gracias a que empecé a pedir a pedir este ayuda pero no cualquier ayuda ¿no? y a partir de que empiezo a a recorrer esto y a prepararme mi vida cambia ¿no? gracias a todo esto me doy cuenta con mis compañeros como como han ido mermando sus sus capacidades físicas sus capacidades físicas ¿no? la importancia de 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 prepararse de leer de estudiar ¿no? eso a mi me cambió la vida de verdad no no tengo no tengo con que pagarle a mi carrera como luchador aprendí muchas cosas de todos de todos luchadores empresarios programadores la afición de verdad no tengo con que pagar tanta enseñanza que me dieron y gratis entonces me 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 doy por por bien servido con toda la enseñanza y ya casi para mis 70 años de verdad he vivido no sé si muy a prisa pero yo creo que con lo que he logrado estoy satisfecho gracias al deporte de la lucha libre gracias todos mis compañeros me enseñaron algo todos a todos les aprendí algo tuve la fortuna de de estar con el doctor con el el ángel el rayo huracán el espectro carlos flagarde el copetón guajardo muchísimos los espanto tuve la fortuna de de luchar mucho tiempo con el espanto tercero con el gorilita flores juniors con con muchos compañeros que se nos adelantaron con el tejano con el patriarca con con mi tela con el tigre mariscal con escorpio señor todos de verdad me dieron una una enseñanza gratis dorrell dixon dorrell dixon nos decían las giras compañeritos no tomen este es un deporte usaba consejos muy buenos pero pareciera que nos decía todo al revés que era una gran persona y de verdad no en monterrey por ejemplo la vez que me lastimé el laredo me dice el eh guajardo que caro me ha salido compañerito pero bueno pues la entrega total y desinteresada a uno no le interesa uno se entrega al 100% sin sin ningún riesgo ahora sin sin desde la tercera ahí te voy quiero no comerse el mundo a a mordidas pero ya es una una cosa muy 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 bonita me me tocó todavía en mis inicios conocer al sindicato de los cucarachos no tengo muy buena amistad con el baby richard un gran personal gran compañero no me tocó todavía conocer a a los dirigentes del sindicato nacional a chico casasola a blanchado demon que estaban ahí y yo era invitado por el líder sindical de aquí don el perro cinco que fue mi maestro también aquí entonces tuve esa 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 dicha esa fortuna no y de conocer muchísimos muchísimos compañeros no sé si si recuerden cuando el pabellón azteca el programador era un amigo mío muy césar a té no chucho el alcón dorado uno y el dos me tocó en las giras con ellos dos y de verdad les aprendí mucho les aprendí mucho porque pues ellos ya tenían un camino bien recorrido y pues yo me tenía que que pegar con aquellos que ya sabían el camino yo creo que no me equivoqué con todas esas personas que que me me pegaba tanto en los viajes como en el gimnasio como fue por ejemplo ir a entrenar al Felipe Cambly la a todas las personas que conocí que me ayudaron porque la verdad si si me ayudaron no se me va a olvidar nunca aquel gran compañero Vic Angelo no este Tony López entonces me tocó una una época donde de verdad esto hay que que defenderlo con uñas y dientes y prepararse prepararse muy bien y pasó el tiempo cuando yo ya ya era campeón ya era lo máximo aquí en Cuernavaca un compañero de mi papá me dice tu papá fue luchador yo me imagino que me vio luchar yo no sabía usted lo sabía no hasta que este amigo de mi papá me dijo tu papá fue luchador usted no no creció con su papá no no mi papá deja a mi mamá recién nacido yo creo como al mes por eso desconocía justamente que su papá había sido luchador efectivamente hasta que un día me puse a estudiar y para entregarme mi diploma me pedían una fotografía de mi papá y dije yo yo ¿a dónde dar una foto de mi papá no entonces indagante y buscando conocí a un hijo de mi papá y le pedí de favor que si tenía una foto de mi papá que me regalara una que me dejara sacar una copia y me dijo no nosotros te conocemos nada más que nos da miedo acercarnos contigo no te preocupes nosotros te vamos a hacer una copia la llevamos si me llevaron como tres tres fotos y ahí es donde me doy cuenta porque fui luchador y ya estaría ahí toda la información mi hijo después de que yo ando fuera mi hijo el grande se atreve nomás me dijo una vez voy a entrenar para luchador pero ya cuando un día que regresé de una gira me dice ni te nombres papá ya pedí y ya voy a luchar de la arena y saber ah excelente y ahora y adelante ¿cuánto tiempo le costó digamos que llegar a la ciudad de México? como unos tres cuatro años pero después de haber entrenado aquí luchar aquí triunfar aquí y cuando dije y ahora que sigue ya fui campeón el mejor luchador el mejor rudo este lo mejor de lo mejor pero ya ya no veo que hay más cosas yo quiero seguir escalando más ¿no? como que me vi ya en un círculo ¿no? ya no hay más que y fue por eso que de ahí dije no yo quiero más y es cuando ya me decido y corro con la fortuna de que me mandan a entrenar a la arena México y ahí aprovecho y empiezo a hacer amistades y bueno pues de ahí adelante pero sí es muy importante lo recordamos mucho en la arena Naucalpan ¿verdad? fíjate que la arena Naucalpan es la primera arena donde yo llego de Cuernavaca cuando era de madera esa arena a mí me tocó todavía era todavía la cao la cao ¿verdad? exactamente entonces este recuerdo muy bien y tardé mucho tiempo ahí en la Naucalpan yo todavía conocía Alquirata Alquirata Moreno Alquirata Moreno sí este y fue para mí un como un reto ¿no? conocí muchísima gente de ese entonces que hoy en día pues unos figurones ¿no? recuerdo muy bien ahí a a Rocambole a los villanos a 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 de ahí de ahí al centella en Olasco entonces este no fue una temporada ahí de años que hoy en día el otro día hablé por teléfono y y como me recuerdan los Moreno ¿usted debuta como como Ráfaga Moreno? como Ráfaga Moreno sí y y a sugerencia de quién este nombre de 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 los fue pero más que nada del que me me veía entrenar no me veía que era yo muy rápido muy rápido muy rápido los latigazos caballazos y era muy rápido y no tardaba mucho Ráfaga él va a ser Ráfaga pero Ráfaga Ráfaga Moreno su apellido ¿no? sí Ráfaga Moreno y este ellos fueron los los que me bautizaron con ese nombre y y y desde un inicio digo porque hablando de la arena naucalpan justamente lo recordamos con esa moicana no yo llevo así con su pelo normal el del moicano nace cuando sale la película de Rocky del negrito aquel que sale ahí de ahí me me gustó ese estilo la idea la idea yo me la fusilo sí 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 precisamente yo pierdo una caballera con el centella no lasco ahí y cuando me están pelando le digo así acá ¿no? de los lados y mereces la moicana sí y fíjate que anduve como moicano como 21 años no es fácil andar de moicano por cada tercera hay que hay que rasurarse ¿no? entonces este y aparte su aspecto era temerario ¿no? ya con la moicana ¿no? no sí y yo fui el primero donde empiezo a sacar ¿se acuerdan de los misioneros cuando sacaban su targa con aquí una calavera? sí yo tengo fotos de aquel entonces cuando yo ya tenía ese equipo ¿quién se iba a imaginar? porque yo recuerdo de ahí todavía no nacía el signo ni venía a trabajar ni el tecano ni nada de esos y cuando empiezo a ir ya a Cautitlán pues el signo yo tengo fotos del signo cuando está bien bien chavito ¿no? recién llegado de su de su Oaxaca y este ¿quién se iba a imaginar que llegáramos a tan a estas alturas ¿no? entonces fue una una experiencia muy muy bonita de toda la vida y una amistad de verdad con toda la pandilla de que me brindaban en en por ejemplo se me hacía anoche en México o veníamos de alguna gira y tuve la fortuna que siempre quédate en la casa y de verdad eso no no se olvida por ejemplo la generosidad de Huracán por ejemplo Huracán sabíamos lo que ganaba y nosotros apenas y para cenar y la generosidad de 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 Daniel Daniel García venganle para que nos vamos a cenar y él él pagaba lo mismo me tocó con los enanitos muchas veces me invitaban a comer o a cenar o que un nebrecito de verdad eso o sea pudiéramos decir que ellos ganaban más que ah no sí 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 Oliver Gaby Da Silva Nicolai y este el otro un pequeño golea Philly Philly Estrella Philly Estrella no hombre qué qué giras qué convivencias fuera de aquí con ellos de verdad mis respetos nunca se me va a olvidar esa generosidad de ellos de un taquito órale compañerito y claro cuando ellos venían para acá o yo los llevaba a algún lado de verdad tenía yo que corresponder en la mano órale carijo entonces de verdad eso es lo que me voy a llevar yo no estoy arrepentido de todo lo que me deja el deporte me dejan los compañeros y siempre les he dicho que que de verdad qué mujeres nos toca a todos los luchadores qué calma de verdad de esperarnos de atendernos cuando llega uno muy golpeado a veces sin dinero y y esa espera que que tuvieron con nosotros de verdad admiro y honro a todas las mujeres de mis compañeros y a la mía por por esa paciencia de verdad eh no tenemos con qué pagarles que no estuvimos en su cumpleaños en la salida de los hijos de las escuelas los aniversarios festejos de año nuevo de navidad muchas veces nos tocaba en la carretera no eh y de verdad no tenemos con qué pagarle a nuestras mujeres dice dice usted cuando yo busco la oportunidad de irme de otros horizontes que había logrado aquí en Cuernavaca dice aquí aquí logré todo logro el mejor rudo el mejor técnico el más taquillero este luchar con lo mejor local de aquí no este logro ya empezaba yo a salir en las revistas no una una fotito en medio y y entrevistas en algún estación de radio este los periódicos no se diga pero me doy cuenta que ya lo que había logrado yo pensaba que ya esto era todo no sin ver todo lo que el monstruote del del país que me faltaba no pero yo creo que mi intuición me jalaba no hay más hay más por qué descubrir y yo creo que mi mi intuición no me no me no se equivocó no ¿quiénes eran las figuras de su tiempo aquí en Cuernavaca? aquí en Cuernavaca Memo Vargas Memo Santana El Barrón Los Espías este eh Zaratustra El Demonio Rojo este eran las eran los los estrellas de los domingos eh entonces este El Gato Montés el Motita eh El Pequeño Mongol y yo yo me les pegaba al entrenamiento porque yo decía yo les tengo que aprender de algo inclusive a mí me tocó entrenar todavía con un referente de toda la vida aquí de Polito Quesada él entrenaba y yo me metía yo decía algo me tienen algo tengo que aprender de ellos ¿no? y si corrí con esa con esa suerte que todos nunca nadie me decía no, no, no subas no, todos me me echaron la mano todos mis compañeros y entonces cuando yo veo que ya ya logré lo que se puede lograr aquí ¿no? dije no pues yo quiero más y corro con esa con esa suerte ¿no? de de seguir buscando ¿no? entonces entonces por ejemplo en Toluca a mí me gustaba ir muy chida a la arena Toluca luchar los domingos y este y salgo campeón de la arena Toluca ganándole al Toluco este soy campeón también en el Zahualcoyer un campeonato que tenía el Tejano este y llega Feliciano y lo destrona llego yo y destrono a Feliciano y bueno son momentos muy especiales ¿no? muy especiales que que me tocó con estos todos mis compañeros de verdad impresionantes estos encuentros impresionantes los llenos de estas arenas de verdad que me tocó vivir algo que muchos compañeros dicen me tocó la época de oro y una de las cosas que no se me olvida nunca cuando luchando en la arena Coliseo salgo del ring no sé si se acuerdan de doña Virginia Aguilera sí como no la reina de la porra la abuelita de la lucha libre nunca se me olvida que caigo y ahí sácase de sus pies me dice no tenga miedo usted va a triunfar échele ganas era algo insólito yo jamás pensé que me que me fuera a echar porras y me me animara ¿no? doña Virginia Aguilera y tuve oportunidad de una función que hizo Baby Richard cuando Baby Richard estaba trabajando en la arena México era un pilar de ahí cuando no sé si recuerdan una función que hizo función de las cuatro décadas que él se él logra que compañeros luchadores de muchos años tenían esas ganas ese anhelo de luchar en la colisea este compañero sabe de su inquietud de su anhelo y hace y mete a todas esas personas y soy afortunado y entro en ese cartel entonces son cosas de verdad muy agradables que son cosas que no se olvidan en toda la vida habiendo habiendo entrenado justamente la arena México y digamos que con ese arrastre en Cuernavaca ¿por qué no entró usted a la empresa mexicana de lucha libre? no, yo luché y yo entré a la empresa a la arena México sí pero nada más me mandaban a la colisea bueno, a la empresa mexicana más bien ajá me mandaban a la colisea o a la pista ¿cuánto tiempo permanecido ahí? yo creo que como dos años o tres muy poquito yo me desesperé porque me daban una lucha cada mes yo quería luchar diario entonces todavía estando ahí me mandan a la costa a la gira del pacífico llego a Guadalajara y me toca luchar con Américo Roca Américo Roca todavía no no era nadie ¿no? todavía empezaba ahí en la coliseo me toca y pues de ahí empiezo a conocer al Pantera Azul a varios luchadores de Guadalajara porque era un programa de México de Guadalajara y de Obregón y muchachos de Tijuana entonces no se me olvide esta gira porque le decía la gira de la muerte porque en esa gira en la segunda vuelta que damos ya en la tercera me dice uno de los compañeros la próxima semana hace la gira el santo como ves ya vas a terminar te quieres que darle un ojo yo me quedo y este me quedo con la gira con el santo tengo una foto de aquel entonces Leo López Bruno Victoria el santo el invasor el el espectro junior que después fue caos y este estamos hablando de Antonio Peña ahí lo conocí y este el adorable Rubí y este no 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 para mi juego y se asombraban los compañeros y el mismo Pepe Bendita el papá de Rambo como que te quieres quedar si todo el mundo ya se quiere ir pues yo me quiero quedar no entonces esas son cosas que que los demás compañeros sabían que una una vuelta y dejaba la gira y se venían le decía la gira de la muerte y y conmigo era al revés yo les pedía que me quedara me gustaba mucho me fascinaba lo vivía porque porque pues esa era mi pasión esta esta desesperación lo hace buscar justamente llegar a la arena Naucalpan a permanecer en la arena Naucalpan si 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 porque no tenía yo tanto contacto con otros otros empresarios de otras arenas de ahí fue que ya de Naucalpan ya los lunes nos íbamos a ir acercando a a y con señor Flores porque iban ya ya empresarios de otras arenas como era la de Catepec como era de de la coyotera de los reyes y de fuera ¿no? por ejemplo de Jalapa de Tampico todos los lunes que íbamos a ver a los compañeros ahí nos presentaban estos de tal lado y ahí hay platicados y oye pues échame la mano recomiéndame y de ahí es donde ya empiezo a a hacer a luchar en diferentes lugares y ya después ya me ha 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 con los de artículo 123 y ahí me quedo ¿llegó a las funciones justamente de lucha libre internacional? sí sí pero no pisó el toreo sí como no sí lo pisó sí 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 me tocó precisamente cuando traen a TNT me toca luchar ahí con Rocambole ya con el villano quinto con el villano quinto y este que bueno ya eran ustedes viejos conocidos ya 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 éramos ya los conocíamos no mucho pero sí ya ya había cierta amistad ¿no? y este recuerdo recuerdo muy bien que cuando ya empezaba el villano cuarto y quinto su mamá en paz descanse que íbamos a las giras o salíamos a luchar siempre me decían ahí se los encargo sí doña Lupita cómo no éramos muy amigos ¿no? y además yo entrenaba con Raya allá en Miscalco o sea éramos una familia ¿no? entonces de verdad y eso es lo que la satisfacción que uno que uno se lleva ¿no? hay una hay una anécdota con Panter cuando Panter llega a Monterrey me lo lleva a donde vivíamos donde dormíamos lo lleva a René y me dice ahí se lo encargo ¿no? y acomodó sí, cómo no de verdad nunca nunca se nos olvidó esa convivencia con Panter ahí en esa vecindad que le pusimos la mansión de la locura imagínense ahí vivíamos luchadores músicos meseros nomás nomás hagan una mezcla de todo esto ahí conozco en una de las arenas chicas a Rudy Reina me toca luchar en Ciudad Alemán yo venía lastimado de Laredo me lastimé un tobillo y me decía Fish Fishman no Parita si quieres yo voy por ti no, no, no cómo crees no mejor este ayúdenme a vender bien y consiganme una pastilla para el dolor y recuerdo que esa lucha mano a mano con Reina nos nos tiraron monedas lo que nunca en mi vida como tres vasos que luchó nos aventamos Reina todavía no no venía a México todavía era el luchador local de Monterrey no entonces son cosas que no se olvidan tiene tiene usted la la fortuna todavía de luchar con su hijo sí después de que regreso porque yo era muy rebelde nunca me sometieron aquí cuando yo regreso y le sugiero a los jueques que nos que nos aproveche como padre hijo como parejita y este y sí tuve esa dicha esa fortuna de de subir con con mi hijo a luchar y y fue de de su agrado la idea de que justamente su hijo eh fuera luchador sí 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 porque eh aprendí sobre el camino que hay que respetar la decisión de los hijos no hay quien poner ¿qué pasó con con Rafa Gamorello Junior? Rafa Gamorello Junior se 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 dedica a esto y sí anduvo aquí anduvo afuera no mucho como 10 años eh con las amistades que yo tenía los presenté y se empezó a mover lo que sucede que cuando él está donde con esa seguridad de seguir es cuando desaparece y ven en la arena Isabel entonces ya ya no quiso mi hijo este salir pero sí se metió 10 años ¿qué qué logros obtuvo ya ya fuera de Cuernavaca ya hablábamos de cuando usted era un luchador local pero fuera de de Cuernavaca ¿qué logros tuvo? ¿yo? sí hablando hablando de cabelleras bueno o quizás con su hijo no sé si tuvo algún logro no fuera no con mi hijo no con mi hijo nomás aquí fuera pues cabelleras máscaras campeonatos en esa en San Juan y en Toluca ¿recuerda usted de quién? sí hablando de máscaras hablando de cabelleras y lógicamente de estos campeonatos de máscara un luchador el rayo de Tlaxcala no sé si se acuerdan cuando Bleda hacía luchas en la arena Aurora en la plaza de Tlaxcala la Aurora que era una plaza de madera Bleda con Bleda el pareja de Atila ¿mandé? el pareja de Atila no recuerdo si hicieron pareja era Atila y Bleda ¿no? ajá Bleda estoy hablando de cuando yo ya empezaba a medio salir claro a salir a luchar y para llegar a aquella clase de Tlaxcala entonces ahí una máscara luego una cabellera me toca apelar uno de los espías en Puebla muchos luchamos aquí en Cuernavaga con los espías y luego una máscara aquí de Bul Santana cuando andaba con su pareja no recuerdo su nombre algo de Macarro Rojos o algo así y luego el campeonato Luca y el último campeonato que logro es en una eliminatoria que hacen para peso medio en San Juan Patitlán en 1995 con un muchacho que estuvo en la arena en la empresa este que después se fue a Tijuana después regresó e hicimos la pareja de los Pachucos y este y ahí logramos el campeonato de parejas y y el campeonato de peso medio en una eliminatoria y son los últimos dos campeonatos que ya logré en el 95 y ya empezaba yo a despegarme ya más más de las giras ¿no? ya empezaba yo a ver las cosas más como diciendo adiós ¿no? ¿cuándo cuando empieza justamente este dios? ¿cuándo empieza ya a desaparecer? después del 2000 después del 2000 sí ya en el 2000 pero ya como local aquí nuevamente no, no, no fuera aquí como local andabas fechas dos, tres domingos y ya pero así por fuera sí ya si por ejemplo si antes salía yo cinco días a la semana empecé a luchar tres y después dos y ya después cada ocho días y así me fui me fui este separando de de la actividad como luchador ¿no? pero activo como en la comisión de box y lucha este me hablan y ahí estoy apoyando en la comisión de box y lucha digamos que de alguna manera como asesor más o menos algo así como asesor sí sí, sí, sí y este pues siempre con la familia de los caramillos en el mercado de Orfó López Mateos tenemos 41 años vamos por 42 tenemos ahí un deportivo que ya le cambiamos el nombre ahora se llama Arena Juan Jaramillo Fricas antes era Cricri y ahí también asesorando y aportando y hacemos box hacemos lucha y a mí me toca por ejemplo los jueves regresar el día de jueves luchísticos como se hace en Guadalaca hace cuando desaparece la Isabel ¿no? entonces cuando hay modo hay manera y hay eventos especiales hago los jueves los hijos de un compañero mío también el salvaje sus hijos se encargan de hacer los domingos y box bueno pues box por ejemplo se hace cada dos meses torneídos amateur profesionales cada cuatro meses pero estamos todavía en este ambiente ¿no? ya como como asesor de la comisión y bueno trabajando en el Juan Garamillo ahí en el mercado invitando a los hijos de los comerciantes pues hay box hay lucha hay fútbol y ya ya este nos ya integramos a una maestra de artes marciales una bicampeona que tenemos de Buenavaca este y bueno queremos que esto crezca mal ¿no? haciendo invitación a vamos a tener un evento el el día del niño con unos muralistas de de ahí en el mercado este va a haber un evento para los niños se los va a invitar va a haber unas tres luchitas dos peleas de box de niños de exhibición y vamos a hacer un este una invitación un tema de de invitando a la juventud al deporte ¿no? poniendo como muestra que no se repita lo que pasó en Querétaro ¿no? en el fútbol entonces una como conferencia motivando a la a la a la juventud al deporte ¿no? no a la violencia si al deporte ¿no? entonces el 30 vamos a tener un un programa muy bonito ahí hacemos en el Cricri en el digo en el deportivo hacemos funciones gratis el día del comerciante son dos el primero de agosto y el veinticinco de octubre que es el día del comerciante y aniversario del mercado y luego hacemos una posada gratuita y el y el día de reyes es otra función gratuita y ahora el día del niño entonces hay actividad hay actividad cuénteme cuénteme un poquito de super ráfaga super ráfaga fue un 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 este un un cartón cómico de un periódico que en aquel entonces tenía el diario de morelos entonces este 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 caricaturista don jesús jodia ya me veía con con mi look que traía no y le habla y le dice al director del diario de morelos a javier jaramillo y si hacemos un una tira cómica como super ráfaga el protector de los pobres sórale entonces este en ese entonces veíamos como eran los gaseros por decir no que al tanque de veinte le mochaba tres cuatro litros este a los tránsitos y bueno entonces ahí la caricatura llegaba en su perrafa y les hacía una cruceta o una quebradora y los sometía o a los judiciales no y bueno de eso trataba la 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 tira cómica de del super ráfaga ¿cuánto cuánto tiempo Chucru tardó como unos tres años cuatro años esta esta tira cómica que salía cada ocho días fue una experiencia muy bonita regresando al tema luchístico ¿llegó a salir del país justamente a los otros países? no luchando por ejemplo en Juárez hubo una o dos veces que nos llevaban a luchar a El Paso Texas pero ahora sí que desbogado ¿no? con alguna algún pasaporte de algún compañero pero no pero no lesiones de consideración lesiones sí a lo largo de su carrera una una rodilla 17 días en un sanatorio que me lastimé en Juárez este 17 días en una clínica y otra otra lesión en Cozumel mucho calor y donde luchábamos el polvito de la tierra no me dejaba ver bien y entonces me avientan al poste por la orilla del ring y no alcanzo a medir por por el polvito y el calor y llego de lleno y prada 17 puntadas ¿no? recuerdo esta experiencia muy bonita porque recuerdo que no había quien me atendiera ahí en Cozumel entonces ya me llegaron por ahí con un doctor que me dijo pues nomás tengo hilo y aguja porque no tengo ni para anestesiar no, no importa porque yo el otro día teníamos que ir a luchar a Mérida entonces ahí en Cozumel ya me me suturaron este me 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 suturaron y luego por encima me pusieron vendoletas porque el otro día teníamos que ir a luchar a Mérida y este y luego con barniz de uñas el blanco transparente ponerle arriba y luego una venda y una máscara y vámonos al otro día para que no no se me fuera a abrir ¿no? entonces pues como les digo son son cosas que que suceden y entonces ahí nada de que ay me voy a a descansar porque estoy a llenar no tuve una experiencia eh llegué con un tobillo lastimado a Cautitlán iba yo de pareja con el santo entonces era un programa muy fuerte y y llegué con la con el yeso ¿no? entonces llego y le digo al señor Valero mire es que vine a presentarme para que vean como estoy ah si está bien está bien un año no luché ahí llevando el el yeso así de de especial son las cosas bueno pues para mí ha sido un gustazo venir a a poder platicar con usted y bueno vivir y y saber de sus experiencias un poquito más dentro de la lucha libre algo más que usted quiera agregar Ráfaga Moreno pues que no se me olvida la convivencia los amigos dentro y fuera del ambiente luchístico en toda la república a mis compañeros de toda la república les mando un fuerte abrazo un gran reconocimiento y de verdad que Dios los bendiga eh me ha tocado la fortuna de ver las entrevistas y de verdad me da mucho gusto ver que todavía muchos están están vivitos cinco días no me da mucho gusto ver a compañeros y a compañeras el último video que vi de las eh Irma y su hija de las Irmas Irma Aguilar Irma González 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 eh cuántas giras anduve yo con ellas eh eh me dio mucho gusto verlas eh a estas personas a mí me tocó todavía eh andar a las giras y conocer y ir a sus casas a la casa de Chabela Romero eh La Vendetta Charito Silva y todas ese ese de ese de ese de ese grupo de damas de entonces de verdad de verdad que fui muy afortunado en en convivir en las giras con ellas y de verdad estoy muy agradecido con todas las personas de la lucha aficionados las porras compañeros de que que envuelve todo lo que es la lucha libre muchas gracias bueno y para despedirnos pues mándenos un saludito justamente a los seguidores en lucha libre el arte de Goch a todos los seguidores del arte de Goch de verdad no se dan cuenta que agasajo ver todas sus entrevistas y todos sus sus comentarios y de verdad me doy cuenta que que agradable es estar en esta página muchas gracias por la invitación un abrazote a todos gracias Rafael Moreno